Han pasado ya un poco más de tres días desde la selfie en los Oscars y aún sigue dando noticias por culpa de Samsung. Bienvenidos a OMA Geek Express. Desde el fin de semana sigue siendo la noticia del momento. La selfie de los Oscars agarró tanta popularidad que Samsung además de pagar 20 millones de dólares para que su producto y anuncio salieran al aire, también anunció a través del show de Ellen DeGeneres que donaría un dólar por cada retweet que los usuarios de Twitter hagan de ella. Hoy esa foto es lo más replicado en Twitter con más de 3 millones de retweets por lo que Samsung donará 3 millones de dólares a causas que Ellen escogió personalmente. Las dos instituciones que recibirán un millón y medio de dólares son el Hospital Infantil, St. Jude y The Human Society. Según un estudio realizado por F-Secure el 97% del malware, o sea virus y otros ataques informáticos para móviles se encuentra en Android pero solo el 0.1% de estos ataques están en la tienda de Google, o sea Google Play. La segunda plataforma más atacada es para sorpresa de nosotros, Symbian y menos del 1% de los ataques están repartidos entre Blackberry, Windows Phone y iPhone. En otras cifras, Android tuvo el 2013 804 nuevas familias y variantes de virus y los países donde más existen amenazas de este tipo son India y Arabia Saudí que representan el 75% de todos los informes de seguridad. Según F-Secure y en palabras textuales sería incorrecto decir que Google no ha estado haciendo esfuerzo activo para aumentar la seguridad en Android. Yahoo en una extraña movida dejará de permitir que los usuarios tengamos acceso a varios de sus servicios a través de cuentas como Google o Facebook. Algunos de los servicios que Yahoo se verán afectados por esta nueva política de uso son Fantasy Sports y la conocida plataforma de fotografía Flickr. La iniciativa viene desde la mismísima gran jefa de Yahoo, Marisa Mayer quien está buscando generar interés por los productos de la compañía y así aumentar los ingresos de la misma. Es importante destacar que este cambio no será de un día para otro más bien algo gradual. Eso es todo por hoy, nos vemos, no olviden suscribirse a nuestro canal para ver este y todos los capítulos de Omagic Express. Que estén muy bien.